Yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. Ella está con un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. No me importa si es casada, no la quiero vintalante, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí. Ella sabe de todo, 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 y ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 y ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi la conocí caminando por un bad street. Estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer. Está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula. Con culo de mula, y no le tengas dudas, ella le saca todo el jugo a la uva, que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró. El taxi, me lo paró. El taxi, me lo paró. El taxi, me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca, sí. Yo, 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 yo me parezca, sí. Ella está por un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca, sí. Yo, 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 yo me parezca, sí. No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parezca, sí. Yo, 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 yo me parezca, sí. Y ya sé de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Y ya sé de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, tú tienes novio. Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí, sí. ¿Can I get a kissy? ¿Can I get a jiki? You look like a friki, dame cerebro y pinky. Tú de dominiki, ¿qué pone kinky? You put it in places that I would never think it try. Ella se bebe dos botellas de vino, para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino. ¿Qué? Que ella se vino. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo. Daña mi la musa, ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me parecantí. Yo, 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 yo me parecantí. Ella es como un accidente, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así No me importa si es casada, no la quiero brindar, pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca así, yo, 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 yo me parezca así Y ella sabe de todo, 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 todo Y ella sabe de todo, 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 todo